Gracias por ver el video. 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 Gracias. En unos instantes más estaremos comenzando. Muchas gracias por su participación. Gracias. 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 Tenemos algunas mineras. Tenemos un portfolio. Lo bastante importante. Una etapa. Estaba considerada la cuarta revolución industrial. de donde la primera. La primera que se partió. que aumentaron. la productividad. la productividad. y además de esto. dado también el potencial de todo lo que es la energía eléctrica. para generar los movimientos de las distintas máquinas. bien. Bien. Pasamos a una tercera era o tercera revolución industrial. donde aquí. donde aquí ya estamos planteando la integración de todo lo que son automatizaciones tecnológicas. como puede ser la parte computarizada. como puede ser la parte computarizada de brazos robots. y la comunicación interna de tecnología de comunicación interna. bien. Esto está limitado a la parte de programación de robots. Básicamente ahí tenemos el grupo de la tercera revolución industrial. que es la parte informática. todo lo que sea agregado de inteligencia dada por hardware electrónico. y programación para ese hardware electrónico. bien. Después pasamos a lo que es la cuarta revolución industrial. o lo que se denomina hoy en día como ingeniería 4.0. bien. En este punto lo que vamos a ver es el internet de las cosas. en la nube. las conexiones digitales. los sistemas cibernéticos. y robótica. donde nosotros nos vamos a centralizar en el punto más importante. que es la digitalización. de todo el contenido que tenemos o que generamos. en el área de la parte de ingeniería. bien. desde la parte de planimetría. hasta la parte de la ingeniería. desde la parte de planimetría. pasando a la parte de producción. pasando también a la generación de informaciones. para que nuestros clientes conozcan de nosotros y de nuestros productos. bien. con esto vamos a empezar un poco. vamos a ver básicamente un ejemplo de cómo se trabajaba anteriormente. pensando en la primera, segunda y tercera. vamos a ver que hasta la tercera todavía estábamos trabajando con información en papel. planos dados en papel y muchas veces generados por las personas en tableros de dibujo. para generar estos dibujos que después van a producción. bien. asumimos un pequeño salto hacia la digitalización. pero todavía encuadrado en lo que es el pensamiento del 2D. bien. ahora estamos ya pensando para el salto en la digitalización. en el 3D 4.0 en todo lo que es el 3D. y aún un extra lo que puede ser la realidad mental y la realidad virtual. bien. ¿Cómo se consigue esto? mediante los modelos de los componentes diseñados en 3D. no en un simple 2D. bien. como les decía. hay mucho de gestión. puede ser en la nube. o organizativamente por distintos programas. como pueden ser software PDM o PLM. bien. en este caso. SOLIDWORK es una herramienta que abarca todo el conjunto. de las distintas áreas de la ingeniería. bien. sumado a lo que es la parte potenciando el primer paso para la industria 4.0. bien. mediante que podemos hacer diseños mecánicos de modelos 3D. bien. que podemos con estos diseños mecánicos. podemos transducirlo a por medio de código de un post procesador y otro programa a una reposición en la parte de producción que puede ser un código G para que realice ese producto que nosotros diseñamos directamente en un centro de mecanizados o en un torno CNC. bien. o también podemos generar un ejemplo algún panel de chapa metálica el cual podemos pasar también a un sistema de WG para un nesting y también una parte de generación de corte de agua, de corte de plasma y demás. bien. obviamente vamos a tener la parte de planimetría convencional que puede ser en 2D hasta que entendamos que es más entendible para los usuarios con poco conocimiento técnico la interpretación de modelos 3D y no geometrías 2D. bien. ya que vistas 2D muy simples necesitan una apreciación más puntual o un conocimiento un poco más avanzado. bien. en vez de un simple modelo 3D con indicaciones muy sencillas o cotas muy básicas y viendo cómo encaja armoniosamente en otra sección o dentro de un ensamblaje, es más fácil entender el proceso para la parte de producción que puede ser ensambladores, en la línea de procesos y demás. bien. después bueno, además de todo esto tenemos la parte de la simulación que hoy en día está llevada a un realismo casi que ni se necesita simbólicamente hacer un testeo o hacer una simulación física, ya que con una virtual nos da valores muy exactos que nosotros podemos corregir en el mismo modelo 3D para finalmente producir a lo mejor una sola probeta de ensayo con el resultado final ya requerido. esto nos disminuye la cantidad de lo que son los gastos en prototipos. bien. ¿Cómo hacemos todo esto? Mediante las herramientas que hoy les voy a presentar que una SOLIDWORKS CAD, bien, que viene en distintos paquetes, Standard, Professional y Premium, cada uno tiene un aumento potenciado de cada herramienta o se agregan más herramientas. bien. Después tenemos para lo que les decía en la producción en centros de mecanizado o tornos, todo lo que es software de SOLIDWORKS CAD, perdón, SOLIDWORKS CAD o CAMWORKS directamente, cuando tenemos que hablar más de tres ejes, cuatro ejes, hasta cinco, bien, o los que fuesen necesarios. tenemos también, como les comentaba, para la parte de producción, todo lo que sea partes de corte por láser, corte por chorro de agua, generaciones de optimizados de chapas producidas, todo esto lo vamos a estar manejando con el software ALMA, bien. Para lo que son prototipos de muestras o presentaciones a clientes, podemos estar hablando de hacer pequeños modelos que podemos compartir mediante la impresora SINDOR, bien. Y hablando un poco de lo que es ingeniería inversa o ingeniería de desgaste, es decir, nosotros podemos ya levantar la geometría por medio de escáneres, que esto también forma parte de la idea de la ingeniería 4.0. Anteriormente, como relevamos un desgaste, era muy complicado, no lo podíamos ver, o teníamos solamente información documental, pero esto nos permite relevar correctamente un desgaste para saber en qué proporción se ha desgastado un engranaje, por ejemplo, a lo largo de su vida útil, o por ejemplo, si tenemos que reproducir una pieza a la cual no tenemos ningún plano, porque es algo muy viejo que ya está discontinuado, pero podemos extraer los rasgos geométricos que necesitamos para producir un modelo 3D, y con este modelo 3D, llevarlo a una impresora común de filamento de hilo plástico, o alguna ya una impresora un poco más compleja, como puede ser de polvo o de metal, para producir una pieza final, bien. En este caso, nosotros contamos, como les decía, con toda la línea de escáner ARTEC, les recomiendo que vean en nuestro blog, hay una sesión dedicada, donde van a poder ver casos de éxito y demás, bien. Bueno, Soliplan, para lo que es diseño de plantas industriales, ya directamente pensados en lo que es la transmisión de planos P&ID, y la reproducción rápida de perfiles, escaleras, banderillas, barandas, bien, para poder hacer una planta industrial rápidamente, bien. Y, bueno, hablando de todo lo que es la industria 4.0, sabemos que con la plataforma de tipo e-commerce en internet, y mediante la herramienta de Drywords, podemos hacer que nuestro cliente vea nuestro producto o modelo en 3D, y realice los cambios que él quiere, por ejemplo, cambiar los colores de determinado producto, en el caso de que fuéramos productores de acoplados, podemos decir, bueno, de qué tan largo quiero que sea el acoplado, si quiero que tenga un tipo determinado de llanta u otro, que, por ejemplo, algunos de los casos, bien. Todo esto de e-commerce nos va a ayudar a nosotros a llegar rápidamente al cliente, mediante una plataforma fácil en internet, con seteos que el propio cliente va a poder ver, y producir una información de un costo determinado final, o una cotización en tiempo real, y si esta cotización es aceptada, lanzar las órdenes de fabricación de los componentes específicos, y la forma o su proceso de diseño, bien. En el caso de que fuera una pintura determinada, bueno, decir que necesito tal chasis pintado de tal color y demás, bien. Vamos a hablar un poco, en el día de hoy, esto fue un poco generalizado, para que conozcan las distintas herramientas y cómo pueden estar influyendo en la industria 4.0 de hoy en día. Vamos a ver un pequeño resumen. Hoy en día vamos a ver los conceptos de diseño 3D, específicamente con la creación de piezas y parámetros variables, que nos permiten una adaptabilidad muy rápida de nuestros diseños. Creación de ensamblajes parametrizados con la información de una pieza, bien. Creación de planos de forma rápida y acotada de forma automática, bien. Para tratar de siempre estar a la vanguardia de la industria, y producir información que podamos compartir en la parte de la nube, y que nos automatice procesos, bien. Para esto podemos hacer tareas automáticas, como generar archivos STEP, iGES PDF, que estos PDF se pueden poner y enviar para clientes, bien. Y finalmente vamos a ver el concepto de estudio de simulación, cómo hacer una simulación bien básica, para que se entienda el potencial de esta herramienta, y ver cómo esto nos ayuda a nosotros a tratar de disminuir la cantidad de modelos físicos, de pruebas que se están sometiendo a distintos ensayos de ruptura, para analizar si son seguros o no son seguros, bien. Vamos a empezar un poco por lo que es el concepto de diseño 3D, bien. Vamos a ver una creación de una pieza bien simple, con un par de técnicas, para que nosotros tengamos una facilidad en el uso, bien. Vamos a ver cómo la información se basa de croquis, esos croquis se alimentan a las operaciones, que les vamos a dar valores para dar una geometría final, bien. Después vamos a ver cómo se nutre, digamos, cómo la pieza que forma un cuerpo único, puedes también formar varios cuerpos, con dos tipos de piezas distintos. Bien. Vamos directamente un poco al SOLIDWORKS, para que vean el caso. Bien. Vamos a disminuir esto. Bien. Perfecto. Aquí estamos en SOLIDWORKS, vamos a crear un nuevo archivo, en este caso va a ser una pieza, simple y común, bien. Aquí lo que tenemos son los planos de referencia, que vamos a utilizar nosotros para generar nuestra primer pieza, bien. Yo voy a tomar un plano de planta, siempre tengan en cuenta que los criterios de diseño me van a servir a mí, para optimizar mi forma de trabajo, bien. Voy a seleccionar el plano planta, voy a ponerme normal a este plano, y hacer un croquis, bien. El croquis es el nacimiento de toda información de lo que necesitamos para generar un modelo 3D, bien. Vamos a tomar una herramienta de croquis, que es directamente un rectángulo, que van a ver que tiene punto central y que yo voy a tomar de origen, y otro punto es la finalización de este rectángulo. Con esto nosotros vamos a hacer un rectángulo que esté vinculado al centro de origen, por razones de concepto de diseño, si quiero hacer alguna simetría o algún valor, bien. Y después voy a tener líneas constructivas que me van a ayudar a que se mantenga el vector de movimiento que yo quiero a lo largo. Es decir, si yo muevo este punto, fíjense cómo varía y cambia todo, bien. Bien. Para definir lo que es un croquis completamente, va a estar definido siempre por relaciones de posición, perdón, relaciones como pueden ser concéntricas a este punto, en esta ubicación, y relaciones de horizontal o vertical en caso de los ambos. Bien. También podemos tener o darle el valor de información mediante una cota. La letra S nos ayuda para tener un acceso más rápido a las distintas herramientas. Bien. En este caso voy a tomar una cota de... Vamos a producir, en este caso, una ventana. Bien. Vamos a hacer el marco de la ventana y un vidrio, para hacer un ensamblaje simple, clásico y ver que se entiendan ciertos parámetros. Bien. Vamos a hacer una ventana que yo le voy a decir que va a tener de largo unos... 750 milímetros. Bien. Aquí ya tenemos el primer valor. Si nosotros podemos definir las cotas también con un nombre determinado. Perfecto. Si yo le doy doble clic, presiono acá arriba. Vamos a ver que esta cota se llama D1. Bien. Yo puedo cambiarlo y puedo ponerle un largo, un alto, un ancho. Bien. Vamos a ponerle, en este caso, un alto. Bien. Que sea de 705. Le voy a dar OK. Aquí ya tenemos el valor. Bien. Después, vamos a seleccionar esta cota. Y vamos a decirle que queremos que sea de 500. Bien. Le podemos decir que esto lo llamamos, si esto era largo, esto lo vamos a llamar ancho. Algo bien común. ¿Es necesario nombrar las cotas? No. No es necesario. Pero a veces me sirve a mí de referencia para saber qué es lo que hace cada una de ellas. Bien. Después, además de esto, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer que una variable sea dependiente de otra variable o tenga una ecuación intrínseca en la misma. Bien. Por ejemplo, podemos decir que esta variable sea... Siempre sea un valor igual. Bien. A la cota, que es el alto. Bien. Menos, por ejemplo, menos un valor determinado. Siempre vamos a decir que tenga que tener esta misma relación. Entonces, siempre voy a poner que sea menos 250. Bien. Le voy a dar OK. Entonces, 750 menos 250 me va a dar un valor de 500. OK. Fíjense que aquí, si yo, por ejemplo, pusiera esto, lo quiero hacer de, no sé, 1000, de un metro. Bien. Fíjense cómo automáticamente me va a estar dando el valor, el cambio en esta ecuación. Bien. OK. ¿Qué más podemos hacer aquí? Lo que podemos hacer es darle un espesor determinado y esto lo vamos a hacer mediante la operación destruir. OK. En este caso, este espesor lo vamos a poner de unos 30 milímetros. Bien. Le voy a dar OK. Bien. Ya tenemos nuestra tabla que vamos a cortar y vamos a dejar enmarcada para que sea un cuerpo, digamos, el cuerpo de la ventana. Bien. ¿Qué otras cosas podemos hacer aquí? Lo que podemos hacer aquí es ya definir un material determinado. Dentro de SOLIDWORK hay muchos materiales ya asignados. Podemos directamente darle un material, por ejemplo, arce. Si queremos ver la apariencia que va a tener cada uno, para ir viendo los colores que más me pueden llegar a agradar. Bien. En este caso, yo voy a elegir un color oscuro. Voy a elegir una caoba. Lo voy a estar aplicando. Bien. Fíjense cómo ya directamente aquí tenemos el valor de la madera. Y si nosotros calculáramos los valores físicos, es decir, necesito sacar una cuenta de cuánto me va a costar esto. Puedo ver en calcular y propiedades físicas. Si a mí me la venden por kilo, directamente puedo ver la cantidad de gramos que pesa. Bueno, esto lo pasamos a kilo. Estaría pesando unos 13 kilos. Bien. Entonces podemos decir que si el kilo de caoba me cuesta tanto, voy a poder sacar un costo determinado. Bien. Aquí lo otro que podemos hacer es que nuestro criterio de diseño nos sirva o nos construya rápidamente información necesaria. Por ejemplo, podemos decir que aquí vamos a hacer un croquis en esta cara. Que me tome la información del croquis ya existente. Es decir, de los valores que va a tener aquí. Que era el que pusimos un metro por 750. Bien. Para hacer una equidistancia de ese valor puedo tomar equidistancia en cadena. Si yo selecciono una determinada arista. Bien. Me va a tomar todas las aristas. Bien. Aquí no puse selección en cadena. Por eso no me la estaba tomando. Bien. Yo lo que puedo hacer. Lo otro. Vamos a eliminar esto porque me interesa. Bien. Ahí lo dejé. Lo voy a eliminar. Suprimir. Y puedo agarrar y puedo decir, bueno, convertir entidades directamente. Otra forma de trabajar. Y voy a tomar esta cara y voy a convertir todos estos valores en entidades. Bien. Es decir, que la entidad de abajo, si cambia, la entidad de arriba, por lo tanto, también va a cambiar. Bien. Bien. Y que puedo sumarle a esto. A esto puedo sumarle que sea transformado a valores para construcción. Fíjense. Aquí lo tengo para construcción. Está en una línea distinta. Esta línea no me va a producir información esquemática. Y lo otro que puedo hacer es de vuelta darle el valor de equidistancia. Bien. Vamos a seleccionar todo. Todas las aristas en este caso. Esquidistancia. Bien. Y vamos a decirle que sea invertida. Bien. Y que esté a un valor de 150 para darle... No. Vamos a ponerle 200. 200. Bien. Si la vemos... Vamos a darle con 150 y 100. Bien. A mí me va a interesar que este sea la medida de la operación de corte totalitaria que le voy a dar. Bien. Entonces esto lo puedo dejar como una medida de marco. Voy a usar una operación de corte. Una vez que termine de darle la referencia de la medida, simplemente destruyo un corte. Bien. Puedo decirle por una distancia determinada o puedo darle por todo. Entonces me lo hace completo. Bien. Le voy a dar OK. Aquí tenemos esta pequeña ventana. Y lo otro que podemos hacer directamente es ver cómo podemos darle un soporte o un marco a esta tarea. Entonces volvemos a hacer un croquis en esta cara. Y aquí podemos volver a tomar simplemente las aristas. Estas aristas determinadas aquí. Podemos seleccionarla. Podemos aplicar el filtro directamente de aristas. Bien. Y aquí vamos a dar un valor de equidistancia. De vuelta. Pero acá le vamos a poner 50. Esta vez sí lo vamos a hacer para afuera. Le voy a dar OK. Vamos a ir a la operación de vuelta de corte. Pero aquí le voy a decir que me baje solamente unos 5 milímetros. Bien. Que es donde yo a lo mejor quiero apoyar el vidrio. Bien. En este caso yo ya tengo una pieza generada con medidas que van a estar dependiendo de las variables de la cota fundamental. Que es esta aquí. Que si nosotros alteramos, por ejemplo, la quiero llevar a que sea de un metro cincuenta. Bien. Fíjense cómo todo se acomoda al unísono de nuestro diseño. Es decir, no tenemos que estar replanteando para generar nuevos archivos ni demás. Esto es bien paramétrico. Lo otro que vamos a estar viendo es la posibilidad. Yo voy a guardar esta pieza. Déjenme que muevo esta ventana acá. Vamos a guardarlo. Aquí. Industria 4.0. M1. Y aquí voy a poner marco. Un marco bien simple. Guardar. Bien. Aquí he guardado el marco. Existen otras formas de trabajo. Por ejemplo, si yo quisiera representar a lo mejor un cuadrante de, vamos a hablar de metales con tubos. Podemos agarrar y hacer una nueva pieza. Archivo. Vamos a abrir una nueva pieza. Donde aquí directamente me voy a volver a centrar en plana. En la vista de planta. Voy a hacer un croquis. De vuelta. Centrado en el origen. Aquí voy a poner de vuelta con cotas. Estas cotas van a ser más simples. Simplemente yo quiero mostrarles cómo puedo tener una estructura armada. Vamos a ponerle. 1200. Y vamos a poner aquí. Este croquis. Creo que sea de 800. 1200. Bien. Aquí tenemos un croquis bien simple. Al cual yo voy a usar la herramienta pieza soldada. Que me va a permitir usar o elegir entre distintos miembros estructurales. Que aquí voy a tomar una tipología ISO. Un tubo cuadrado. Bien común. Y una medida muy básica que es de. 20 por 20 con 2 de espesor. Bien. Yo le voy a decir. Que quiero que este. Y este. Y este. Y este. Me conformen con un corte en inglete. Este recuadro. Bien. Si yo quiero que el valor sea el valor externo. Directamente lo que hago. Es reubicar el perfil. De donde quiero que se tome. No quiero que se tome de este punto. Si no puedo hacerlo directamente. Desde este punto superior. O. Desde este punto aquí. Entonces. Esto. Me va a tomar que la medida. De punto de afuera. Al otro punto de aquí. Sea el valor que yo haya determinado. Bien. Yo le voy a dar ok. Control 7. Fíjense que aquí tengo. Un. Miembro. Estructural. Eh. Un grupo de piezas. O tubos soldados. Bien. Eh. Incluidos en una pieza. Muchos. Esto. Lo utilizan para hacer montajes. Y ensamblajes. Y a lo mejor no les gusta que esté en una sola pieza. Eh. Esto está dado porque es. Este tipo de. De tipología. Bien. Bien. Vamos a ver que tenemos dos piezas aquí. Si queremos. Esto. Lo podemos guardar en un archivo externo con. Eh. Que esté conformado con un ensamblaje. Bien. Para eso. Vamos a hacer clic derecho en el listado de anotaciones. Guardar sólido. Bien. Me va a pedir una plantilla de referencia. Yo voy a usar la pieza. Un ensamblaje. Una plantilla de ensamblaje de referencia. Le voy a. Seleccionar esto. Eh. Quiero que automáticamente me asigne los nombres. Bien. Vamos. Antes de esto vamos a guardar el archivo. Vamos a guardarlo. Eh. Marco. Hay que. Le vamos a dar marco de metal. De estructura. Le voy a dar guardar. Bien. Ok. Aquí tengo el marco de estructura. Eh. Ahora sí. Vamos a guardarlo. Guardar sólidos. De vuelta pieza. Aceptar. Ensamblaje. Aceptar. Bien. Ok. Asignar los nombres automáticamente. Bien. En este caso. Puede. Puede guardarse. Cada tubo. Con un nombre específico. O directamente. Podría haber guardado. Podría haber guardado de otra forma. Bien. Yo voy a poner. Que se me guarden cuatro tubos distintos. Si quiero que se propaguen las propiedades visuales. Si quiero que se consuman o no. Los sólidos. En nuestro. Archivo de arriba. En la ubicación de origen. Puedo. Eh. Copiar las propiedades de la lista de corte. Es decir. Puedo sacarle la lista de corte. De qué tan largo es cada uno de estos. Y levantar la información del material. Y aquí puedo seleccionar. Donde quiero que se cree. Eh. El ensamblaje. Que aquí le voy a decir. Marco ensamblaje. Marco. Eh. O estructura. Mejor dicho. Estructura. De marco. Bien. Yo le voy a decir. Guardar. Me voy a guardar. Cada uno de estos sólidos. Aquí tenemos. Reconstruir. El documento. Bien. Aquí tenemos. Que. Este es el original. Lo voy a cerrar. Fíjense que es una pieza. Si yo voy. Eh. De ese. Si. Yo voy. Este aquí. Aquí tenemos la estructura de un ensamblaje. Con todas las ubicaciones. De cada uno. De los tubos cuadrados que prodují. O que realicé. En las ubicaciones fijas y determinadas. Bien. Esta es otra forma de trabajo. Distinta. Ok. Perfecto. Aquí. Esto ya lo elimino. Esto. Ya lo cierro. También. Tenemos la plataforma. Eh. Vamos directamente otra vez a la presentación. Para hablar un poco más en detalle. Bien. Eh. Ya vimos. Que toda información. Se basada de. Un croquis. Que va a levantarse. Eh. Que va a servir. O nutrir. Una operación. Bien. Que la podemos editar. Y que está todo parametrizado. Y que todo puede tomar valores fijos. O valores dados por ecuaciones. Bien. Que un cuerpo puede. Que un archivo de pieza. Puede estar formado por un cuerpo único. O varios. Y que si en el caso de que estén varios. Se puede guardar como ensamblaje. Bien. Vamos a ver ahora un poco la creación de ensamblajes. Eh. Parametrizados con información de piezas. Bien. Esto. Comprende. El trabajo en contexto. Operaciones de ensamblaje. Y. Smart Farmer. Para alguna que otra tarea. Bien. Vamos a ver este punto. Vamos a poner un poco. Eh. Bien. Vamos a abrir. Eh. Vamos a generar un nuevo ensamble. Algo bien rápido. Bien sencillo. Donde vamos a insertar los componentes. Y aquí en las componentes que vamos a insertar. Vamos a insertar este macro. Eh. Este marco. Bien. Yo lo voy a ubicar. Por defecto siempre se ubica. En el. Eh. Se ubica. Como fijo. Nosotros lo podemos poner flotar. Bien. Y si queremos que esté definido en relaciones. Lo más óptimo. Ideal. Es. Que esté definido con las mismas. Eh. Informaciones. Eh. Con las mismas. Posiciones. Bien. Que el alzado. Con el alzado. Este. Concéntrico. Perdón. El coincidente. Que el planta. Con la planta. También. Este coincidente. Y que. Eh. La vista lateral. Con la vista lateral. Este coincidente. Bien. Si se fija. Ahí se fue. El signo menos. Al lado del marco. Que era lo que indicaba. Que estaba. Con relaciones de posición. Por lo tanto. Se podía mover libre. En el espacio. Aquí está fijo. Y fijado. Por tres relaciones de posición. Que son las que vemos aquí abajo. Bien. ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo diseñamos una pieza en contexto? ¿O qué quiere decir? Quiere decir. Que sacamos la información. Del ensamblaje. En este caso. Hay una única pieza. Pero vamos a sacar la información. De esa pieza. Para generar una pieza nueva. Bien. Lo que vamos a hacer. Es insertar un nuevo componente. Vamos a señalar una pieza. Bien. Aquí en la pieza. Vamos a decir. Bueno. Vamos a tener que darle una ubicación. Por defecto. Viene fija. La vamos a dejar flotante. Flotar. Bien. Hab 10. Bien. Por defecto. Bien. 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 al alzado del plano alzado, bien, coincidente y la vista lateral, este con la vista lateral ahí ya dejamos también confinada esta pieza le podemos dar un nombre aquí hasta que vamos a ponerle panel de vidrio podemos darle ya un nombre definido y fíjense que está entre paréntesis el que esté entre paréntesis significa que es una pieza virtual si nosotros la queremos guardar, que significa que está virtual, es que está dentro o embebida dentro del ensamblaje si nosotros vamos a la carpeta donde se ubica todo, no vamos a encontrar esta pieza si nosotros quisiéramos encontrar esta pieza para después copiarla llevarla a algún lado o algo si podemos guardarla como un archivo externo en este caso le voy a decir guardar como archivo externo, le voy a decir en la posición indicada, aceptar bien, ahí se eliminaron los paréntesis y si yo la busco en la ubicación de M2 vamos a ver que aquí está actualizar estructura, estructura de marco panel de vidrio bien, ahí está sin nada ahora lo que podemos hacer es decirle a este panel de vidrio que vamos a editarlo vamos a darle ensamblaje ventana completa ventana lo guardamos bien una vez que está guardado el ensamblaje en el ensamblaje general aquí nos vamos a nos va a permitir editar el componente panel de vidrio bien el componente panel de vidrio que tenemos aquí va a estar remarcado en azul porque vamos a trabajar con la información aquí adentro bien entonces vamos a tomar la planta del componente vamos a iniciar un croquis y en este croquis directamente vamos a levantar la información de lo que puede ser la cara esta por ejemplo y vamos a decir convertir a entidades bien donde aquí yo convertí todas las entidades externas es decir que si yo cambiara el marco me cambiaría ahora también la ventana ok entonces vamos a operaciones ponemos destruir le vamos a dar un grosor de 5 milímetros para este panel de vidrio ok entonces aquí ya tenemos el panel bien en este caso no tiene material asignado vamos a editarlo y vamos a ponerle directamente eh silicio a ver aquí eh dióxido de silicio fibra otros metales otros no metales bien aire vidrio aquí lo tenemos lo vamos a aplicar le vamos a dar cerrar y aquí vemos como tenemos una pequeña transparencia del vidrio bien eh control 7 eh perfecto una vez terminado de hacer esto salimos del ensamblaje bien ¿qué más podemos hacer aquí? lo otro que podemos hacer aquí es eh realizar operaciones de ensamblaje bien estas operaciones van a estar realizadas después o una vez montado el ensamblaje por ejemplo lo que podemos decir es que eh operaciones de ensamblaje vamos a usar un asistente para taladros y podemos decirle bueno este marco va a tener sujetado este vidrio por una perforación bien con vamos a dejarla una perforación de esta clase bien de 5 milímetros y le vamos a decir bueno eh con una profundidad por todo bien que sea por todo y ahora le vamos a indicar la posición en un croquis 3D bien lo vamos a poner sobre directamente sobre el vidrio control 8 si queremos ponerlo normal aquí le vamos a dar la ubicación que queremos que tenga esta perforación y vamos aquí aquí en este caso no le voy a poner medidas porque lo que me importa mostrarles aquí es primero que podemos hacer esta operación aquí la vamos a ver que está por todo esta operación puede trascender el ensamblaje es decir que se vaya y se apunta la pieza como podemos ver esto directamente si nosotros vemos aquí la pieza vemos que no tenemos ninguna operación asociada perfecto pero si nosotros venimos aquí y editamos la operación y le decimos que eh agarre y que pase o propague la operación a la pieza ahí me va a aparecer esa operación en la pieza bien fíjense que aquí está el corte de taladro y si yo vuelvo al marco que yo anteriormente había hecho o realizado fíjense que aquí tengo las operaciones la operación de la perforación bien voy a cerrar esto eh desaguardar déjame decir bien control 7 ok aquí ya tenemos por ejemplo la aplicación de esta perforación ¿qué más podemos hacer? podemos directamente si nosotros queremos detectar o incluir en la perforación esta aquí un eh smart farmer bien el smart farmer que me va a determinar qué tornillo puedo yo o tornillo lo que fuese de usar para ver este este caso bien aquí lo vamos a girar un poco para que vean que yo puedo empezar a agregar algún componente como puede ser en la en la parte superior una arandela en este caso la arandela bien si nosotros giramos y vemos fíjense como yo ya tengo una arandela puede ser una arandela de goma y abajo ponerle en la parte inferior agregar otra arandela bien eh wash y eh una tuerca bien fíjense que al colocarla que es lo que va a pasar se va a agrandar automáticamente el largo de ese 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 perno o ese ese bulón bien si yo giro aquí aquí tengo la apreciación de el componente bien esto aquí se aplica en todos los agujeros que yo he realizado por eso el componente se llama inteligente porque agarra y busca en todas las ubicaciones donde sean los mismos agujeros pone las mismas componentes de cierre para todos bien aquí ya vimos bueno vimos un poco de operaciones en contexto vimos lo que es piezas piezas asociadas o piezas en contexto por ejemplo si yo aquí cambiara un poco lo que es el valor del marco como veníamos y teníamos antes yo lo voy a agarrar y lo voy a editar voy a editar esta saliente de destruir y le voy a decir bueno de aquí que sea en vez de 1500 que sea unos algo que no se vaya tan de medida 1550 bien ahí notamos que creció salimos del croquis reconstruimos todo salimos de la operación con 37 nos aseguramos de reconstruir y aquí vemos si nosotros vamos a calcular y medir vamos a ver que la medición de aquí a aquí se ha adaptado y está en 1050 bien en el caso de los tornillos que nosotros vemos aquí como las operaciones no estaban asociadas a algo que cambiara con el valor de parámetro van a quedarse fijas en esa ubicación entonces lo ideal sería modificar las ubicaciones del taladro de margen para que pueda tomar esos cambios bien con esto ya vimos la parte de la presentación de trabajo de contexto operaciones de asamblaje Smart Farmer vamos a ver una creación rápida de cómo podemos acotar valores determinados yo voy a abrir esta pieza bien podemos tomar por medio de la herramienta cotas MVD o anteriormente llamado Dinesper de esta zona para versiones antiguas directamente podemos decir bueno yo quiero que con esta cara de referencia bien después con esta segunda cara de referencia bien ahí yo tengo dos y podríamos tener alguna otra tercera que puede ser esta de aquí abajo le doy ok y bien en este caso excede o no es necesario por ejemplo esta operación vamos a decirle que me interesa a lo mejor esta como tercera no es necesario tampoco listo ya el programa nos indica que no es necesario le voy a dar ok y aquí ya podemos ver o definir control 7 los valores de cada una de las implementaciones bien aquí tenemos los valores de separación del marco aquí tenemos el largo total aquí tenemos el punto medio aquí tenemos bueno aquí nos dice el índice donde va a estar perforado que es un poco más alejado de cada uno de los tornillos estos como no estaban parametrizados y yo los moví están en esos valores bien y esto después lo puedo llevar yo rápidamente a lo que es un plano bien vamos a hacer archivo nuevo desde plano directamente venimos a la zona aquí crear dibujos desde plano y seleccionamos una vista que yo ya previamente tenía preparada que es dibujo con vistas y que nos va a hacer este dibujo que yo ya tenía preparado directamente ya nos informa o nos muestra los valores de cada una de las vistas bien estas son vistas separadas yo puedo tener una puedo agarrar y la que tengo en este caso la puedo cambiar para que sea una frontal o una superior que esta me interesaría más la lateral y ya con esta esta no me importa la borro y de aquí si quiero yo puedo decirle que me tome o que me importe las anotaciones de Dinesper y aquí tengo los valores por ejemplo de las perforaciones la ubicación los valores de inserciones aquí y aquí cuanto es la parte interna de donde están las perforaciones bien ahí tengo los valores de donde van a estar incluidos cada uno de ellos después lo otro que yo puedo hacer en esta vista lo mismo puedo agarrar y decirles importar anotaciones Dinesper importación importaciones Dinesper bien y aquí tenemos que me levanta el espesor bien de esta forma rápida y sencilla ya borramos las cotas que no queremos y podemos ya tener un plano acotado rápidamente bien vamos a guardar todo guardar acá bien perfecto vamos a la segunda etapa funciones o programador de tareas de Solidworks es una herramienta bastante útil voy a mostrarles únicamente donde lo podemos encontrar lo podemos encontrar aquí en herramientas de Solidworks bien programador de tareas de Solidworks en esta ubicación o la otra forma de encontrarlo es por ejemplo aquí si yo vengo a las herramientas aplicaciones de Solidworks programador de tareas de Solidworks bien y aquí también lo podemos ver de cualquiera de los dos lados lo podemos ver este me puede servir para hacer actualizaciones de archivo en el caso de que así lo requiera o puede servirme para generar archivos crear dibujos de forma automática bien yo voy a seleccionar crear dibujos de forma automática le voy a decir que quiero tomar la plantilla por defecto de Solidworks perdón la que había creado antes yo aquí la tengo en se guarda en la ubicación por defecto que es program data bien Solidworks bien y aquí en Solidworks me voy a Solidworks 2021 templates y en templates pongo dibujos más vistas la voy a seleccionar y aquí pongo examinar perdón aquí abajo pongo agregar archivos y aquí directamente me voy a la carpeta M1 donde tengo el marco por ahora y a lo mejor de estos tubos cuadrados me importaría y el panel de vidrio todos estos bien yo le doy abrir le doy finalizar y aquí se me va a empezar a generar la tarea bien automáticamente que es lo que va a hacer esto básicamente va a abrir el archivo va a generar las vistas y lo va a cerrar abre el archivo abre genera las vistas y lo cierra bien de esta forma nosotros podemos agarrar y programar tareas para optimizar tiempos bien yendo un poco mientras esto lo dejamos procesar a la parte final ya que se nos acaba un poco el tiempo es cómo utilizar la herramienta de simulación bien configurar las variables de estudio seleccionar el software adecuado y demás bien y un análisis de resultados vamos directamente al software fíjense bueno aquí tengo como tengo el módulo de camura activado me va a estar preguntando qué va a actualizar bien ahí me está creando el primer dibujo como ven se cierra y ahí vuelve crea el segundo dibujo se cierra y vuelve crea el tercer dibujo se cierra y vuelve bien si yo voy actualizando fíjense cómo se va generando bien de vuelta pongo la pestaña específica y vean cómo se va generando la hoja 5 la hoja 6 y todo vamos directamente me voy al marco esto yo lo voy a cerrar este también lo voy a cerrar voy a decir guardar todo bien y vamos a hacer una pieza nueva para entender el concepto desde cera bien vamos en la alzada un croquis bien algo sencillo siempre el concepto es sencillo y se puede estirar a la necesidad de lo que uno tenga bien aquí voy a hacer una operación destruir solamente el contorno de afuera le voy a dar ok bien aquí tenemos ya la pieza como para comenzar un estudio de simulación bien lo primero que tenemos que estar seguros es que tengamos el complemento que lo vamos a ver en la zona de opciones complemento y simulación solamente lo voy a activar para este caso bien le voy a dar a aplicar y aquí me va a habilitar una nueva una nueva pestaña que es la de simulación que yo la tengo aquí en este caso bien voy a poner nuevo estudio y lo que voy a hacer es un estudio estático bien le voy a poner ok qué necesito para hacer un estudio estático primero definir qué material va a ser el que voy a estar tomando yo bien aquí puedo ponerle una una cero mil veinte bien lo voy a cerrar aquí ya tiene las informaciones se puede aplicar qué tipo de calidad además ya quiero borrador o un poco de mayor calidad pero eso ya eso no tiene más avanzada criterios fundamentales que tiene que estar el material el segundo criterio es que tiene que haber un tipo de conexión bien para para ver cómo se conecta a este bien los conexiones o asesores de conexiones van a estar aquí si es que nosotros queremos algún tipo de conexión perdón si nosotros queremos algún tipo de conexión lo vamos a ver en este caso no hay conexiones porque es una pieza única eso más que todo sirve para cuando estamos hablando de ensamblajes bien esta podemos saltarnos este paso pero el que no podemos saltarnos es que haya una sujeción bien entonces vamos a poner una geometría fija vamos a seleccionar esta cara de atrás aquí donde va a quedar empotrado como vemos incluso vemos tenemos la animación de cómo va a estar puede ser de distinta forma que puede estar con rodillo o puede ser bisagra bien en este caso lo más simple una geometría fija después de esto tenemos que aplicarle una carga que puede ser fuerza torsión presión gravedad centrífuga hay miles de cargas para aplicar en este caso nosotros vamos a aplicar solamente una fuerza y le vamos a indicar en qué cara la queremos bien la vamos a indicar en esta cara pero no que comprima sino que sea en otra dirección y vamos a tomar una cara o una arista de referencia bien por este lado directamente podemos tomar una arista y fíjense cómo la carga va a estar o en este sentido o podemos invertir el sentido bien invertir la dirección está aplicada para abajo bien el sistema lo podemos poner en métricos en sí o en cualquier otro vamos a usar reglas internacionales y aquí el valor bien vamos a decirle unos 20 newtons bien entonces le doy ok ya tenemos el valor de la carga el material la fuerza que se va el tipo de sujeción el material y la carga o fuerza que se va a utilizar y ahora me falta definir el tema de mallado puedo crear una malla bien simple bien rápida que se autoajuste o puedo agarrar y ir controlando con distintos grados la calidad de la malla bien vamos a solamente crear una malla que es lo que se necesita malla gruesa o malla fina esto va a depender el trabajo o el tiempo que tome el cálculo mientras más fino sea más tiempo va a tardar el cálculo pero más exacto va a ser bien yo lo voy a dejar en una calidad normal bien aquí ya vemos que ya está mallado la calidad normal como vemos aquí me permite dos elementos en esta cara por lo que vemos que está correcto tiene que haber siempre dos o más elementos aquí vemos cómo se adapta a la geometría de la perforación o el círculo bien y después lo que tenemos que hacer es simplemente ejecutar el estudio aquí ejecutamos el estudio de una forma rápida y sencilla y vemos que nos informa los valores de tensiones que van a ser lógicos ya que la fuerza es descendente hacia abajo aplicada sobre todo esta cara y aquí vemos las zonas donde hay un poco digamos la mayor tensión aquí vamos a ver las zonas de donde hay más desplazamiento es lógico porque esta parte está empotrada y está fija y esta es donde se aplica la carga y se va a mover y aquí las deformaciones unitarias para ver donde hay mayor deformación unitaria bien de esto nosotros podemos producir un informe para estudiar los datos generados bien podemos decirle donde queremos que nos ubique la ruta del informe yo lo voy a poner aquí en el escritorio donde tengo todo el tercer caso seleccionar le voy a dar aplicar y publicar bien aquí me va a empezar a escribir todo el informe con cada uno de los valores las tensiones imágenes gráficos y demás ok bien ahí vemos como se está generando todo el informe final para producirse aquí vemos la descripción cada una de las páginas que es lo que aplica en donde tenemos la información del modelo qué tipo de estudio se hizo con qué calidad de malla si tenía algún efecto térmico si tenía alguna opción térmica si tenía muelles blandos no desahogos todos valores que son propios del motor de cálculo que se va a utilizar y aquí ya tenemos la referencia del modelo cómo se define qué material es cuáles son las tensiones los límites elásticos de este material y aquí vemos dónde están generadas las cargas perdón las sujeciones en este caso fijas de este lado y en este caso las cargas con qué valores bien los valores en X en X en Y y en Z donde ahí vemos el valor de 20 N que está aplicado directamente de esta forma como no hay conectores tampoco hay información de contactos que hayamos cargados no tenemos sensores y aquí vemos las tensiones resultantes cada uno vigas por ejemplo no tenemos ninguna viga aplicada por lo tanto no me va a dar un valor de viga y aquí tenemos los resultados de estudio con cada una de las apreciaciones y aquí nosotros podemos decir escribir una conclusión determinada final con eso vimos un poco las configuraciones de variables de estudio la selección del solver SolidWorks tiene un solver que es automático que viene por defecto que se aplica a la mayoría de los estudios en el caso de no aplicarse lo que se hace es directamente editar la propiedad del estudio de forma manual y ver entre los distintos solver que existen cuál es el que más se aplique para un modelo determinado todas las funciones y valores de solver se ven en una capacitación cuando se hace un entrenamiento específico con nosotros que incluso está próximo a darse uno de simulación básica creo que ya se dio se está por empezar uno avanzado pueden consultarnos en la parte de marketing recibirán boletos informativos de estos distintos cursos con esto podemos dar por finalizado lo que es la presentación no hay mucho más que decirles ahí tienen los datos de contacto en mi caso para soporte técnico en lo que es SolidWorks la parte de ventas por alguna con pedido de cotizaciones y demás y bueno para cualquier error en general pueden ir directamente a la casilla de soporte técnico donde se redireccionará para el área que corresponda bien muchas gracias a todos por haber estado quedamos al pendiente espero que les haya gustado la clase el webinar del día de hoy y estamos atentos a sus necesidades ¿bien? perfecto hasta luego que tengan un buen día